Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticotaGP y aquí os traigo el capítulo número 11 de Pokémon, el tesoro oculto del área cero o la parte 3 de la parte 2, el disco índigo, como lo queráis ver, como más os guste Pues nada, en el anterior episodio llegamos hasta aquí, hasta el biodomo Esto resulta que por mucho que lo parezca no estamos al aire libre sino debajo del mar, o sea, más bien en el fondo del mar me parece O sea que sí, tenemos varios litros por ahí arriba Si lo pensáis es un poco agobiante, ¿no? Pensad que estamos aquí bajo el agua Y no sé, que si se rompe el techo, que no creo que se rompa, todo esto se inunda Bueno, pues nada, nos dijo Corrin básicamente que fuéramos aquí al centro, a la plaza cúbica del biodomo Por ahora solo hemos estado por aquí, por el área costera Y nada, yo he estado haciendo las misiones que desbloqueamos en el anterior episodio No sé si os acordáis, pero desbloqueamos TEAS, que son tareas extraescolares Que te daban paz si las hacías, o sea, puntos arándanos Y como podéis ver, yo ya he hecho unas cuantas, de hecho he desbloqueado el nivel El segundo nivel de TEAS, porque al principio son muy fáciles y se van haciendo más difíciles Pues ya he desbloqueado, ya me llamó Mirtilo y me dijo que ya había desbloqueado las TEAS Aún más difíciles y bueno, como podéis ver, aún así, aún tampoco son muy complicadas Y una vez que haces 10 TEAS, consigues como una super TEA Que básicamente te da 100 pas, o sea, o puntos arándano Como queráis llamarlo Bueno, pues nada, vamos para allá, vamos aquí Uy, espérate, espérate, loco Voy a tirarme con Coraidon, que si no me pego una buena torta Bueno, igual hasta con Coraidon me la pego Ah no, vale, perfecto Muy bien, pues nos ha dicho Corin que vayamos por aquí, a este sitio Voy a ver si hay curación, porque como podréis ver Mis Pokémon, bueno, Zaspa, sobre todo, está un poco indispuesto Así que nada, a ver, aquí arriba parece que hay de combates, ¿habrá curación? Eh, sí, aquí hay curación, pues nada, me voy a curar antes Porque generalmente, ah mira, y aquí también hay un círculo de unión Bueno, pues ya lo que se va a decir, que generalmente te curan los Pokémon antes de una lucha Pero no me quiero fiar solo de eso Y bueno, yo asumo que va a haber una lucha aquí, porque me ha llamado Corin Que Corin, que yo recuerdo, era un poco como Mencía, ¿no? Del juego principal, de las que siempre quiere luchar Y bueno, sí, básicamente, seguro que me pide luchar Así que nada, vamos aquí, vamos a hablar con Corin y a ver qué nos dice Ya, yo no sé qué hacer Comprendo tu pesar Corin, tenemos visita ¡Astico! ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Te morías de ganas de verme, ¿a que sí? No, digo no Vamos a decir que no, a ver, a ver qué pasa ¿Pero qué? Hacía tanto que no nos veíamos, que ya te habías olvidado de mí Corin, debo irme Ha sido un placer, adiós Es un poco engolada esa, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Nos vemos! Es una chica de mi curso bastante peculiar Verás, es que... Se me hace tan raro que estés aquí Oye, ahora que me fijo, no has cambiado nada de nada Yo he estado viajando de región en región con Bri Ayudándola con sus investigaciones Así que mis Pokémon se han vuelto muchísimo más fuertes desde la última vez que nos vimos Jeje, a que te pica la curiosidad, ¿a que sí? Mira, justo tenemos una arena aquí mismo No se hable más ¡En posición! Ah, vale, pues sí, efectivamente, certé Toca luchar Pues nada, a ver cuán fuerte soy yo Ahora me pregunto, ¿el equipo de Bri ¿Será el mismo que en el anterior DLC O le habrán cambiado el equipo y empezará lo mismo? ¿Pokémonos débiles en este primer encuentro? Y luego conforme más luchemos Luchemos Irá cambiando ¿Crees que estás listo? En esta academia nos gustan los combates dobles Avisado quedas Te voy a dejar de piedra A ver, a ver A ver si es tan dura como parece La entrenadora Corin te desafía Vale Oh, sí, sí, sí Esto ya parece que empieza difícil Pues no es mala combinación la que acabo de sacar, me parece a mí Pues ya que estamos aquí Voy a hacerte morder el polvo del biodomo Bueno, muy bien Ah, Ogre, por fin Me echabas de menos, Pequi Bien, muy bien A ver Ahora está distraída Oh, no, me intimida Ah, muy bien Oh, perfecto Vale, lo malo estás Para que disminuye Pues a ver Vamos a usar una patada baja contra este Que va a ser súper eficaz Y vamos a usar un rayo contra este Que va a ser súper eficaz Muy bien Adiós Mike Gina No ha hecho nada en la batalla Oye, ya te vale Algún movimiento poco eficaz También podrías usar, ¿no? Nah, yo siempre soy Yo soy del grupo súper eficaz Yo el movimiento o es súper eficaz O no lo utilizo Vale, y ahora vamos a usar rayo Y frito El tucán frito Di que sí Como a mí me gusta Tucán frito Tucán frito ¿Cómo sabrá? Bueno, supongo que como pollo frito, ¿no? Al final es un pájaro Será parecido Vale, va a sacar un pájaro No, ese no es un pájaro Ese más bien lo contrario Y Shinitza Vale, pues a ver Intimida Pero al final es peor, ¿no? Porque con la habilidad de competitivo Aumenta el ataque El ataque de Zaspa Sí que debe estar por los suelos Vale, pues otro patada baja Que es súper eficaz Supongo que será contra este Súper eficaz Y vamos a echarle un rayo a este Aunque sea poco eficaz Y aquí estamos Ya va siendo hora de Ya sabes qué Jeje A terracristalizar ¿Y a quién va a terracristalizar? Porque supongo que no puedes Terracristalizar a los dos, ¿no? Ah, este Bueno Sí, claro Este es el más fuerte Y ahora es solo tipo hierba Bueno, pues igual No sé si Yo por ahora voy a ir tirando Con los dos Pokémon Vemos que tengo fuera Si no saco a Ardrilo Obviamente Para destrozar a este Probablemente el rayo Vamos, Iñitsa Es hora de dejar a su Pokémon Bien batido Que sí, lo que decía Que probablemente saque a Ardrilo Cuando muera uno de los dos Allá va Ardrilo ¿Y este movimiento? Oh, toma Golpe doble Oh no, y me ha quemado Vaya Tengo que investigar esto Sé que lo he dicho ya en tres episodios Y aún no lo he hecho Pero porque los he grabado Más o menos seguidos Pero a ver si tengo un tiempo Oye, no es muy eficaz Es que se lo he matado Que sí, a ver si tengo un rato Y puedo investigar bien Sobre movimientos y demás Así de Combates dobles Porque no creo que lo podéis poner En los comentarios Porque yo Intento responder a los comentarios Pero esta serie Yo creo que la voy a grabar Toda muy en esto Por adelantado Vamos a usar esto aquí Y no sé si igual Será mejor No, vamos a usar Ray otra vez Con Sinitza Sinitza O como se diga Así lo que os decía Que a mí me gusta ver los comentarios Y muchas veces me habéis dado consejos En mis series Que luego yo he aplicado Y me han ido muy bien Pero esta serie Yo creo que la voy a intentar grabar Yo por mi cuenta Antes de O sea, probablemente Antes de subir el primer episodio Ya haya grabado el último Si entendéis lo que digo O sea, cuando estéis viendo esto Probablemente el último Ya esté grabado Más que nada para tenerlo Para asegurarme Que lo pueda subir Porque si no Luego siempre surge algo Y entonces no puedo subir el vídeo Y es un poco Decepcionante Entiendo Yo al menos A mí me gusta Si digo que Yo que sé Voy a subir la serie los martes Poder cumplir ese horario Que hay veces que no lo he cumplido Y no me gusta nada eso Pero bueno Sigamos con el juego No era esto lo que esperaba Muy bien He ganado 6.000 ¿Eso es quien me los paga? ¿Me los paga ella? Que es como las apuestas Ah, con lo fuerte que me he vuelto Ahora que yo también puedo Tera cristalizar a mis Pokémon Vas y te vuelves tú Aún más fuerte No me has dado Ni un poquito de cuartel Es verdad que no has cambiado nada ¿Eh? Por cierto ¿Has visto ya A mi hermano? Todavía no Bueno Vimos a una Cinemática misteriosa Es una escena post-créditos Al acabar el anterior DLC Ah, bueno Si no lo has visto todavía No sé quién habla ¿Veis? ¿Qué voz pongo? Supongo que será Cass ¿Cómo se puede ser tan inútil? Esa voz Sí Es Cass Efectivamente Oh, ha cambiado Cambiado de estilo de pelo Ha ido a la peluquería Sí que es él Es casualidad ¿Cass? ¿Eso es Cass? Mejor baja la voz Te pedí que entrenases A cinco Pokémon Y los tuvieses listos Para combatir hoy ¿No me oíste? Sí, sí Pero es que Este mes he tenido Mucho lío en casa Y... Vale Muy bien Pues entonces Eras un perdedor Toda tu vida Pero... Mira Como estás tan ocupado Voy a rellenar yo El formulario por ti El de darse de baja Del club Se entiende Si no vas a dedicarte A esto en cuerpo y alma No hay sitio para ti En mi club Pero bueno Qué humo se gasta Cass No, espera Perdóname Por favor Muy fuerte ¿Verdad? Desde que acabó El campamento Más o menos Ha cambiado bastante Ya no solo de aspectos Sino sobre todo De personalidad Vaya escenita Más lamentable Oh no Lo que faltaba Este Este también Tiene sus pelitos ¿No? Anda ¿Qué tenemos aquí? Pero si es Corrin Con una cara nueva ¿No serás El chico Del que tanto He oído hablar? Buff Lo que nos faltaba El pesado este Uy Vaya humos ¿No me vas a presentar? Sí, claro Este es el insoportable De Levi Por desgracia También es O más bien Era El más fuerte De toda la academia Gracias, gracias Este es Ástico Un amigo mío Que ha venido De intercambio Y... Ey Entonces también serás Colega de Cass ¿A que sí? Pues sí Que sí, eh Mira tú que bien Oye Pues vente conmigo Y así te enseño La sala De nuestro club ¿Perdona? ¿Y esto a qué viene? Por cierto ¿Os habéis fijado La chaqueta Que da un poco El efecto Ahora mismo De como que le salen Los brazos De la boca Del perro ese Todavía no te has hecho Miembro de ningún club ¿Verdad? Pues deberías Que lo sepas Es parte de la gracia De estudiar aquí Es más Deberías unirte A nuestro club Siempre andamos Buscando gente Que mole Y tú tienes Pinta de molar Sígueme Oye No aguanta la gente Que va por ahí Dándoles órdenes A los demás Este es esperante Y es lo que hace ella Pero seguirá dando La brasa Hasta que se quede a gusto Así que Uff Vamos Vale Pues parece que Nos podemos unir A un club Entonces Probablemente No nos dejen elegir ¿No? Por lo que ha dicho Parece que nos van a unir Al club Por defecto Bien Aquí estamos Bueno Eso ya lo he dicho yo Pues aquí estamos Ha sido un buen paseito Oye Seguro que es buena idea Si lo ve Cas Va No te preocupes Si nunca se digna Pasarse por aquí Ya Oh Que lounge Como ves Como ves Esta es la sala Del club De la liga En nombre del club Te doy la bienvenida Que es el club De la liga Haces buenas preguntas Te lo explico En esta academia Los estudiantes Tenemos un sistema De clasificación Según nuestra habilidad En combate Liga arándano En el club Nos enfrentamos Los unos a los otros Para pulir Nuestras habilidades Y así poder alcanzar Luego un puesto Más alto En la liga A veces se gana A veces se pierde Pero en el club De la liga Siempre nos lo pasamos Genial A ver Todo lo que has dicho Es verdad Pero podrías explicar Las cosas Un poquito mejor Bah Además la dinámica Ha cambiado un poco Últimamente Yo también soy miembro Del club Pero la verdad Es que no me paso Mucho por aquí Los cuatro rangos Más altos Forman lo que llamamos El alto mando De la liga arándano Por desgracia El pesado este Con tupe de pasta De dientes Es uno de ellos La chica Con la que me has visto Antes en el biodomo También Ay Que lástima Que no estés en la cima Con nosotros Bueno Eso es solo Porque estoy tan ocupada Con otras actividades Extrascolares Que no he podido participar En los combates De la liga Tengo fuerza de sobra Para superar A todos los miembros Del alto mando Incluido este Jeje Sin duda Sin duda Bueno Ástico Dime ¿Qué te parece nuestro club? Pinta bien ¿A que sí? ¿Sí? Supongo que sí No voy a ir Andando Por ahí Andando Diciendo que no Eso eso Me alegra ver Que te interesa Bueno Creo que podemos decir Que has pasado la prueba Te nombro miembro extraoficial ¿En qué mundo llamas tú A esto Prueba? Ja Para Almenda Ya es un compañero más Puedes venir a la sala Del club Siempre que quieras Y eres libre De usar sus instalaciones Por ejemplo Ese ordenador de ahí Es una de las cosas Más útiles Que tenemos Podemos usarlo Para pedir favores A gente de otros clubes A cambio A cambio de una pequeña donación De puntos arándano Desde Puedes unar para otros clubes Para apoyar sus actividades A cambio Estos te darán recompensas De todo tipo Como distintos diseños Para la sala O nuevas funciones Para la aplicación cámara Vale O sea Compra Va a ser mejor Que te enseñe Cómo se usa Vale Muy bien Pues a ver A ver cómo funciona esto Levi te ha transferido 200 Ya tenía yo de sobra A ver Por ejemplo Pídele a Bato Del club de baseball Que te enseñe Otro estilo de lanzamiento Aquí es donde podemos Comprar los estilos De lanzamiento Es verdad Me había olvidado Que en este DLC Lo que he añadido Es una forma Tú de poder Esto Cambiar la forma De la que lanzas La pokeball Al empezar el juego Así que a ver Vamos a ver Cómo se hace esto Al empezar la batalla Perdón No el juego Vale Estilo de lanzamiento Guays Busco gente Que quiere idear conmigo Nuevos estilos de lanzamiento Y sea una pequeña donación Vale Pues sí Vamos a apoyar esta petición Perfecto Y me llama Ey chaval Gracias por la donación Por teléfono Está un poco complicado Pero a ver Qué se nos ocurre A ver La mano así Luego levanta el pie así Eso es Oye Pues al final Ha sido una discusión productiva Somos unos ases Llámame cuando quieras Para cambiar tu estilo De lanzamiento Bien Muy bien Ya tengo estilos de lanzamiento Di que sí Anda Qué rapidez Me has sorprendido Lo reconozco Eres más mañoso De lo que esperaba Hoy me siento generoso Y alguien como tú Se merece un regalo especial Ahí lo llevas El amuleto de captura Aumenta la probabilidad De lograr una captura crítica Al llevarlo equipado Curiosamente Apenas vibra Oh Di que sí Y ya que estamos Es hora de que vistas Un poco mejor Y vayas a juego conmigo Un conjunto del club de la liga Oh Bueno Como he dicho antes Para mí ya eres uno de los nuestros Así que no te cortes Y usa el ordenador Cuando te apetezca Y además no te pierdas Esta oportunidad única Solo durante un tiempo limitado Puedes comer tantas chuches Y galletas Como quieras Pero si son tus sobras A saber desde cuándo están ahí Yo que tú ni las tocaba No da mucha confianza Entonces Guau Tantas explicaciones Me han dado hambre Me voy al comedor A ver qué pesco Si te mola lo del club Te invito a una cita Y así te cuento un par de cosillas más Mientras comemos ¿Una qué? ¡Taluego! ¿Pero quién se cree? ¿De qué va? No lo soporto ¿Y qué ha querido decir Con eso de cita? Cálmate, Corrin ¿Que me calme? No te estarás pensando Que estoy nerviosa Por la tontería esa de la cita, ¿no? Ay, perdona Es que no me gusta nada El rollo de este sitio Deberíamos cambiar un poco de aires ¿Qué tal si vamos a tu habitación? Allí seguro que no nos molesta a nadie Vale, perfecto Pues nada Entonces a ver ¿Qué es tu ordenador? Vamos a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Ah, vale, vale Hay un montón de Vale, estilos de lanzamiento únicos Voluntarios para mi impresora de objetos Hmm Voy a hacer que mirar todo esto detenidamente A ver Eso de la impresora de objetos ¿Qué es? Que me darán un objeto No os pongo Sí, vale Para probarla Perfecto Y aquí para cambiar Ah, para cambiar Tengo que pagar A ver Vamos a probar esto Hey, gracias por la donación Astico ¿Qué estilo de lanzamiento quieres? Eh... Estilo confiado No los puedo ver, ¿no? Bueno Los puedo ver ahora Vale Bueno Pues ese será Vale Perfecto Bueno Pues nada Vamos a dejar ese A ver Entonces ahora tenemos que ir a la habitación De la residencia Pues Bueno No nos deje ir a otro lado Así que vamos ahí A ver cómo es mi habitación Bien Aquí estamos Esta creo que es la que puedo personalizar ¿No? Y demás O no Es un poquito pequeña Así que esta es tu habitación Es igual que la de La Academia Naranja La gran mayoría de los estudiantes de aquí También nos alojamos en la residencia ¿Qué te parece esta habitación Comparada con la de tu academia? Es casi idéntica ¿En serio? ¿Tanto se parecen? Pues qué rollo Pásate luego a ver una habitación Si te apetece En fin Ahora que estamos aquí Tengo unas cuantas cosas que contarte Sobre Levi Y también sobre Cass Háblame de Levi A ver Lo trivial primero No te fíes ni un pelo de Levi Hace como que nada Le importa Pero en realidad Siempre está maquinando algo Me pone de los nervios El muy idiota Además no viene casi nunca a clase El muy vago ha repetido curso Tres veces ya Vamos Que no bajes la guardia Cuando esté cerca Hazme caso Y aún hay algo más Que debes saber Háblame de Cass El enano Pues ya lo has visto Últimamente da mucho miedo Desde que volvimos de Noroteo Ha cambiado muchísimo Está irreconocible Se pasa día y noche Entrenando y combatiendo Yo creo que ni siquiera duerme No tienes ni idea De lo fuerte que se ha vuelto Incluso venció a Levi Que era el más fuerte De toda la academia Ahora es el campeón De la liga arándano Y encima es el presi Del club de la liga Tiene pinta de estar Siempre tan ocupado Que ni siquiera me habla ya Espero que sean cosas De la edad Y solo esté pasando Por una fase de rebeldía Así que a pesar De lo mucho que ha cambiado Te quería pedir una cosa Sigue siendo su amigo ¿Vale? Sí, sin problema Aunque bueno No me ha gustado mucho Me parece un poco Tonto Cass, ¿no? A ver Gracias Vas a ir a comer con Levi ¿No? Te acompañaría Pero hoy tengo que terminar Un trabajo Y voy ya Con justo de tiempo Me encantaría Que formases parte Del club de la liga La verdad Eso sí Si ves que Levi Te empieza a vacilar No te cortes Y dale un doble bofetón De mi parte Oh, mirad, mirad Mirad Un reflejo ahí abajo Y todo De que sí Raytracing Ultra HD DLSS 4K 5.1 Audio Pues nada Vamos a ver la cita esta Con Levi O algo así O lo de la comida ¿Dónde será? En el comedor Digo yo, ¿no? Hay una tienda también Y la sala del club de la liga Pues nada Vamos al comedor Y a ver A ver si podemos acabar Ya la parte de introducción En este episodio Y ya meternos de lleno En los combates Y todo eso ¿Qué será? Aquí Buenas, Astico No te quedes ahí de pie Hombre, ven Siéntate Si todavía no has probado La comida En nuestro comedor Te recomiendo El supermenú escolar Es lo mejor De lo mejor En opinión del Menda He estado tan fácil de comer Que entra casi solo Ni siquiera tienes Que masticar mucho Mastica bien la comida Jajajaja Tío, suenas como mi vieja Por cierto, Astico Menú equipazo Te gastas ¿No? Con esa fuerza Podrías aspirar A ser el número uno De la liga arándano Imagina venir aquí De intercambio Y terminar ocupando El primer puesto En el podio Sería lo más ¿No? ¿Qué me dices? ¿No te molaría Participar en la liga arándano? Me apunto Anda, su excelencia Ha decidido Honrarnos con su presencia Esos son los otros miembros Oh, es el campeón El alto mando También está aquí ¿De qué querías hablar, Levi? Yo, de nada, hombre Tan solo te he invitado A comer con nosotros De vez en cuando Está bien echar un ratillo De sobremesa Con los colegas ¿No? Meh Lo que hay que oír Podrías dedicarte A entrenar a tus Pokémon Un poco En lugar de perder el tiempo Así igual conseguirías Ganarme alguna vez Buu Me ha dado calabazas Ni siquiera con tu mejor amiguito Aquí me vas a conceder El honor de comer conmigo Ya veo por qué Está siempre maquinando El Levi este ¿Eh? ¿Ástico? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Uy No me digas Que no te habías enterado De que estaba aquí De intercambio ¿En serio? Sí, es verdad El director Mirtilo Me lo presentó Cuando nos encontré En la entrada Hmm Fíjate No hemos tardado nada En hacernos amiguitos Del alma De hecho Lo acabo de invitar A participar En la Liga Arándano ¡Eh! ¡Qué buena idea! Eso estaría flama ¿Cómo? Un alumno De otra academia Participando En la Liga Arándano Sería algo Sin precedentes ¡Exactamente! Por muy bien Que se le dé combatir De ahí a incluirlo En la Liga Vaya Hoy todo el mundo Se ha levantado Con el pie izquierdo A ver Si viene a nuestras clases Y duerme En nuestra Resi ¿Por qué no vamos A tratarlo Como a uno más De nosotros? ¿Eh? Además ¿No está siempre El dire con eso De que los alumnos Tienen que tener Más iniciativa y tal? Yo digo que resolvamos Esto democráticamente Yo por supuesto Voto a favor De que participe A ver Aroa Mira yo lo siento Pero es que las normas Son las normas Tengo que votar en contra Dennis ¿Eh? Yo lo veo bien Si está aquí Es un alumno más ¿No? ¿Tú qué dices Nerina? En conformidad Con el reglamento Manifiesto mi oposición Dos votos en contra Y dos a favor En ese caso Queda en manos Del campeón ¿Qué opina El señorito? Da igual Quien sea Mi oponente No pienso perder Jejeje Está decidido Entonces Espera Cass Levi Ya te vale Manipular así Las cosas No está nada bien Muy bien Parece que se piran Bueno pues si Ya vemos por qué Dice que está siempre Manipulando Efectivamente Ha manipulado a Cass Para que nos incluya En la liga arándano ¿Y por qué? Pues yo creo que Lo que quiere es que Derrotemos a Cass Y como sabe que Somos los únicos Que la han derrotado Por ahora Pues quiere eso Quiere meternos aquí Para derrotarles Él no puede derrotar a Cass Pero nosotros Sí Quiere que hagamos eso Perdona Astico Parece que sin comerlo Ni beberlo Has acabado formando Parte de la liga arándano Pero oye Míralo por el lado bueno Puede que Cass y tú Al final os hagáis más amigos Y todo ¿Qué? No te preocupes Que me vas a tener Bien cerquita todo el rato Bueno Ahora solo queda Hacerlo oficial Vayamos al mostrador De la entrada Vale Pues parece que Esto ya empieza El DLC en sí Y los combates Y todo eso Por cierto Acabo de pensarme De un uniforme Especial de la liga arándano O algo Vamos a probarlo A ver Vale De verano Este conjunto El conjunto del club De la liga Vaya que feo ¿No? Se anda la arándano Este que tal está Este no está nada mal El uniforme de invierno Tampoco está mal Al final me he puesto peor El de verano Tampoco está mal Pues Bueno a mí El que más me ha molado Yo creo que es este Así que vamos a ponernos esto Y vamos a ir así ¿No? Y aquí estamos Pues nada A ver Entonces tenemos que ir A recepción ¿No? Nos dijo A la entrada Sí Aquí está Bueno aquí es difícil perderse Ya veis Lo marca con la imagen Del personaje Una exclamación Y bueno Además te lo dicen Vale Pues aquí parece que es ¿No? Hola ¿En qué puedo ayudarte? Quiero apuntarme A la liga arándano Ay lo siento Pero como vienes De intercambio Técnicamente No eres alumno De esta academia Anda anda No te preocupes por eso Que cuenta con la aprobación Absolutísima Del alto mando Levi sin ánimo de ofender Pero no esperarás Que me tome en serio Tu palabra Créelo Dice la verdad Ástico tiene mi consentimiento Para participar en la liga Bueno Si el campeón lo dice Dadme un segundo Su excelencia Ha venido a sacarnos El aprieto Qué conmovedor Sospecho que te traes Algo entre manos Con todo esto Pero me da igual No puedo perder Una oportunidad como esta Para devolverse la ástico Jejeje Fantástico Estupendo Estupendo Ástico Ni se te ocurra perder Antes de llegar a mí Tranquilo No perderé Más te vale Cuando estés Frente a frente En lo más Cuando estemos Frente a frente En lo más alto Te mostraré Que ya no soy El enclenque Que era Pero bueno Pero bueno Pero bueno el amo Aquí viene a hablar El ástico De esa forma Déjame en paz Corín No sabes las ganas Que tengo de hacer Que muerda el polvo Ah no Me estoy confundiendo Entre los dos No sabes las ganas Que tengo de hacer Que muerda el polvo Nos vemos Lo siento ástico No sé que Mosca la ha picado De verdad Yo también Llevaba un tiempo Sin hablar con él No me gusta para nada El plan en el que va Pero bueno Que el señor campeón Se ha ganado pulso El derecho De ir sobrado Levi ¿Por qué has tenido Que meter a ástico En todo el jaleo De la liga? Eh A mi no me mires Ha sido toda idea suya ¿Verdad ástico? No No Me lo perdería Por nada del mundo Ves lo entusiasmado Que está Corín Lo ves Esto es muy raro No me fío un pelo Pero bueno Ya que vas a participar Al menos intenta ir a por todas Te estaré animando Y a ver si puedes ayudar al enano No hay que vencerlo Hay que vencer a Cash Que señor de quien manda Perdón por la espera Ya está todo listo Ey Justo tiempo Ástico ya puede competir En la liga arándano Normalmente deberías luchar Contra otros alumnos Para ascender en la clasificación Pero como cuentas Con el beneplácito Del alto mando Y del director mirtilo Empezarás desde un puesto Más alto directamente Puedes dirigirte Al biodome Y hacer frente A los desafíos Que los miembros Del alto mando Han preparado En cada una De las cuatro áreas Voy a enviarte Las ubicaciones Al Smart Rotom Muy bien Pues parece que sí Ya podemos Combatir contra ellos Sí, vale Pues Levi Dragon Aroa Hada Denys Fuego Y Nerina Acero Vale, bueno Pues acero Debería ser fácil ¿No? Con arderilo y demás Se han marcado Las ubicaciones De los miembros En el mapa Perfecto Para desafiar Al alto mando Deberás usar PA Que puedes conseguir Completando TEA Podrás desafiar Al campeón Una vez que hayas vencido A los cuatro miembros Del alto mando Ánimo y suerte En la liga Arándano Pues nada A portadas Tú decides A quién desafiar Primero Eso sí Antes de enfrentarte A cada uno De nosotros Te retaremos A un pequeño juego Pero no quiero Arruinarte la sorpresa Ya lo verás Por ti mismo Venga Te veo luego En el biodomo Eh colega Vale Este es el más fuerte Y tipo dragón Pues voy a necesitar Tipos hadas Para luchar contra él Probablemente Bueno Pues nada Parece que ya estamos De lleno en el DLC ¿No? Ya estamos metidos Al cien por cien Fijaos lo grande Que es el biodomo Este Es gigantesco Pues nada ¿Quién queréis Que será el más fácil? ¿Por quién empezaremos? Me da a mí Que la más fácil Debe ser esta Debe ser aroa Tipo hada Lo único Que no sé Si tengo Tengo tipo efectivo A ver Voy a ver elástico gráfico Un minuto Contra hadas Efectivo Veneno Dragón y siniestro Pues tampoco tengo mucho Contra tipo hada Así que no sé Tengo que ver Esto Tengo que ver Ya os lo digo Tengo que estudiar esto Porque tenemos los combates dobles Así que tengo que ver Si puedo conseguir Buenos pokémons Y movimientos Aquí en el biodomo O en cualquier sitio Para esto Para hacer buenos combates dobles Que no sean Uno más uno Sino que sean dos pokémons Trabajando en conjunto Y en equipo Y bueno Luego también conviene Tener siempre la ventaja De tipo Bueno teratipo también Pero de tipo Principalmente Frente al líder De gimnasio Ya que ellos están bloqueados Usando solo un tipo de pokémon Pues yo utilizo El que es súper efectivo Contra ellos Pero bueno Yo creo que este episodio Lo voy a dejar Ya ha sido un poquito más largo Que los anteriores Pero bueno También es verdad Que ha pasado bastante Así que nada Bueno el siguiente episodio Lo subiré Ya os digo En el horario En la descripción Y también el link Cuando lo haya subido Así como ahora En la pantalla final Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis darle a like Y suscribiros Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!